hola amigos bienvenidos a mi canal si no me conocen yo soy isabel y el día de hoy les voy a mostrar un update de maquillaje porque evidentemente no nos veíamos hace mucho tiempo años y nada estoy muy emocionada de volver acá se vienen muchas cosas maravillosas se vienen cositas acompáñenme y veamos un update del maquillaje que me hago ahora porque ya han cambiado varias cosas han cambiado varias cosas sobre mi piel sobre mis hábitos entonces nada acompáñenme bueno el maquillaje que nos vamos a hacer hoy me acaba de acordar que me falta una cosa lo primero y lo más importante como siempre eso si no ha cambiado es el skin care h no baila se fue les voy a ir contando más o menos que me estoy echando esto yo creo que ya llevo mucho tiempo usándolo pero es algo que ya es como súper imprescindible para mí y es agua de arroz de una marca que se llama mif esto lo compré en expo belleza y la verdad me ha parecido súper buena entonces lo que hago es que esto me sirve como medio de tónico y medio como de hidratante me tapo mi capul porque obviamente se vuelve fea cuando se moja pero después del hidratante espero que se seque como un poquitico me voy a echar un serum de vitamina c este ser me lo regaló mi mejor amiga María voz de te quiero mucho bueno es un serum de vitamina c la verdad no sé qué hace yo sabía que hacía pero ya se me olvidó poquitico yo la verdad no sé qué debería sentir no sé qué debería esperar pero pues cuando me eche un serum de vitamina c de verdad que no me acuerdo creo que es como para las manchas y como ese tipo de cosas como para eliminar la piel pero yo me lo echo porque se siente rico ya obviamente no tengo 24 años ya tengo 27 mi piel ha cambiado además que yo creo que eso sí lo había hablado alguna vez o no me acuerdo pero yo dejé de tomar pasillas anticonceptivas obviamente eso también le cambia a uno la piel ya tengo un poquito más de acné antes mi pelea como perfecta lloremos pero decidí que una pasilla no me diera depresión entonces dejé de tomarlas ahora ya que me eché mi vitamina c si siento la piel como demasiado como pellecita como seca me echo mi crema hidratante estas de cerave ustedes saben que a mí me encanta cerave siempre me ha encantado todavía la amo pero esta crema es como para el cuerpo y para la cara también entonces me echo un poquitico solamente un poquitico para no quedar demasiado grasosa porque como les digo ya mi piel es como más grasosa pues ya soy como de piel mixta ahora sin un paso súper importante pero les va a ser honesta si yo salgo por la noche yo no me echo bloqueador la isabel de 21 años estaría escandalizada con eso pero es que a veces siento como que me dañe el maquillaje por debajo no sé pero bueno hoy me lo voy a echar solamente para que no digan que es que yo soy mi margen pero y todo eso bueno este bloqueador se lo robé a mi mamá si no está viendo eso perdona ahorita te lo devuelvo pero es que el otro que tengo como que al principio me gustaba y me dejó de gustar es este nude que tiene color es bueno pero yo no sé si es mi crema para la cara si es mi vitamina c o qué pero como que encima si me lo echo encima se ve súper raro pero me parece bueno me siento como realmente protegida pues bueno me echo una cantidad generosa ya me eche acá abajo con esto me echo en la frente en el cuello porque todos hemos visto esa imagen de la señora que se echó lo que abre la cara pero no en el cuello está toda arrugada y yo no quiero ser esa señora ahora que ya tengo como el skin care listo estoy todavía como dejando que se absorba esto es algo que me encanta que uso ya demasiado y es aqua for yo creo que este es un producto que todo el mundo conoce pero es un todero a mí me parece mejor que la vaselina no sé si es mejor que la vaselina pero me gusta más sobre todo porque me gusta mucho como esta presentación y me lo echo como chapstick como para hidratar los labios a mí me pasa algo y es que acá yo tengo como un cuerito en los labios y siempre me lo arranco nunca me lo dejo sanar entonces estoy como tratando de dejar que sale también me echo esto en las uñas pues como en las cutículas porque tengo un problema y es que me arranco los cueritos perdón y ahora me voy como a intentar coger un poquito el pelo para que no se me engrase tanto bueno últimamente bueno yo creo que no últimamente pero esto sí es algo que llevo haciendo yo creo que desde que nos veíamos hace como tres años y es que uso este iluminador de beca todavía tengo el mismo bueno más que un iluminador es como un corrector iluminador entonces me lo pongo acá como en las partes más oscuras de las ojeras y todo eso me lo voy a echar con esta brochita básicamente como en las partes más oscuritas me da como un poquito de luminosidad como que me prepara para el corrector que me voy a echar encima pues esto es algo como cero completamente necesario pero a mí me gusta siento que realmente hace como la diferencia pero pues no es algo como que fue pulo tengo que comprar además es algo caro pero pues yo lo compré como un kit cuando era súper fan del maquillaje cuando es que ya no me guste pero antes le metía mucha plata y lo compré como en un kit que traía varias cosas de beca que beca rest in peace yo no sé si saben pero beca como compañía quebró y murió pero si quieren conseguir eso creo que todavía lo venden eso lo compré en blog bar listo en blog bar pero yo creo que ya beca no lo venden ahí sino que lo venden lo en de una marca que se llama smashbox pero no sé si lo traen a colombia yo supongo que esas páginas de instagram y eso machar también como un poquitico acá que es donde tengo como de heridita que me hago perdón a mi cuerpo hay algo que también todavía amo desde que nos veíamos antes y es este primer de essence yo no debería tener esto todavía porque yo creo que ya se venció pero no lo vuelto a encontrar no lo venden y cómo lo voy a botar si lo amo entonces es un secreto que mantendremos entre nosotros que yo todavía me he hecho eso después como de tres años es el fresh and fit awake primer y yo creo que es como un dupe para esos primers tipo el de charlotte tilbury que es como súper iluminador no sé si alcanzan a ver pero yo me lo echo como acá en esta partecita como para que me hidrate bien porque hay partes como de la cara que a uno se le resecan más entonces yo me lo echo como ahí no me lo echo en la frente obvio porque pueden ver que tengo un sol luminoso en mi frente pero así como en esta zona que como que se seca y el maquillaje a veces queda como más pastosito miren queda como un efecto súper bonito como medio brillante y ahora sí me voy a echar un poquito de base una de las bases que más me gusta y yo creo que es esta de l'oreal se llama esta si es nueva esta no lleva tanto tiempo se llama infallible freshware todavía la amo todavía me parece que es de las mejores bases hace poquito probé también una base de ame que me pareció súper buena entonces si están buscando como una marca local de pronto algún poquito más económico que ésta se la recomiendo lo que no me gustó fue el color bueno igual hice un realcito en estos días lo subo y les muestro como mi opinión completa ahora lo que voy a hacer es acá tengo mi base y con una brochita voy como a llenarla de base y me voy a ir poniendo como en toda la cara eso no lo hago todos los días esto lo hago como cuando quiero salir como cuando tengo como algo especial sí o qué creo que esta base está un poco oscura para mí pero es porque llevo por ahí 20 años sin ir a la playa sin tomar el sol bueno lo que hago básicamente es como que me voy haciendo como estos circulitos como estos movimientos y de pronto si tienen como piel demasiado secas o no les funciona como que cuando uno hace este movimiento como que se le levantan algunos como pieles y estás muertas o algo así entonces les recomiendo que mejor hagan así como de a toquecitos pero pues como por agilidad y como por lo que yo estoy acostumbrada voy así como en bolitas esta brocha es de atenea me parece súper buena para la base normalmente uso esta brocha o si no uso como una esponjita la esponjita de dolar city me parece maravillosa es súper ganadora ahora sí me voy a echar corrector tengo un dilema muy grande y es que fui a atenea porque me gusta mucho el corrector de atenea así o que este que se llama first scene y yo tenía el neutralizer que es este pero fue pucha me parece demasiado claro entonces fui le dije a la señora como hola estoy buscando un corrector como un poquito más oscuro y me mando este pues me recomiendo este no me lo mando porque no es médico y es demasiado oscuro entonces ya no sé qué hacer y este es el tono nude van a ver como me queda de oscuro como que se vuelve como rojo no sé cómo explicarlo entonces lo que estoy haciendo es que mezclo los dos yo no me echo mucho corrector pues porque además ya tengo como un montón de capas encima entonces los mezclo los dos pues como punticos así para como lograr algo que se parezca un poquito como a mi tono me gusta difuminarlo con esta brochita también es de atenea eso parece un vídeo de atenea pero no lo es realmente yo he comprado todos los de atenea que ven acá yo con esta brocha que es como angulosita me parece para siempre para la brocha perfecta para echarse como corrector yo creía que ya no la vendían pero si la venden entonces pues si les gusta listo ya difumine como el corrector si no tan pues yo no sé a mí me parece que es como un acabado súper naturalito a mí me gusta mucho acá como que me tapé algunas imperfeccionas y me faltó algo muy importante que es como bajarme este tono de la base al cuello y un poquito acá un trucazo creo que está un poquito oscura vamos a hacer como si estuviera de mi color voy a echar un poquito más de este porque siento que está como muy oscura como en los puntos altos de la cara por ejemplo acá en la nariz a mí no me gusta por ejemplo echarme acá como se echan como para hacerse contornos y así pues algunas personas porque siento que eso me ancha la cara y yo no quiero que la cara se me da más ancha sino más larga entonces por eso como que soy súper estratégica con donde me pongo mi corrector clarito y eso ah bueno me voy a poner un poquito acá porque yo tengo como un hundido ahí truquitos de hollywood ahora sigue un paso que me parece maravilloso y es el rubor en crema este rubor es de atenea he hablado mucho de él en tiktok creo que también en instagram entonces con esta brochita esa es mi brochita también favorita para el rubor pues o la que estoy usando demasiado ya no tengo como un montón de cosas que uso para todo no ya tengo como los preferidos esta brocha es de bh cosmetics es súper vieja entonces con esta brochita me voy como a poner acá como en los puntos altos de la cara si yo tuviera como un contorno en crema o líquido o algo así me lo echaría pero no tengo estoy aceptando en recomendaciones de contornos en crema que les gusten porque pues me gustaría tener el de charlotte tilbury pero lastimosamente no soy rockefeller no puedo comprarlo y si no es ese es el de una marca que se llama merit esa marca parece me encanta porque es preciosa bueno me eché demasiado de esta mundiú listo también me eché como un poquitico en la nariz ahora que ya termine como con mis productos en crema o líquidos voy a sellar este polvo es de coty no es el mejor polvo del mundo pero el polvo que tengo y no vamos a irnos a buscar más somos eficientes somos ahorradoras somos maravillosas me voy a echar en esta brochita de jambal que me quedo de cuando trabaje con jambal alguna vez maravilloso y todavía la uso de verdad es súper buena hay muchas cosas de jambal que todavía uso entonces me lo voy a poner como acá debajo de los ojos para ir como sellando yo antes era súper antipolvo pues como que usaba súper poquito polvo gordis ya no puedo hacer eso o sea yo ya soy una persona que tiene la piel súper grasosa y súper brillante pues lo cual también es bueno porque creo que así uno como que no se arruga tanto cuando uno tiene la piel muy seca se arruga más entonces me voy como sellando toda la cara con este como que me lo pongo debajo de las ojeras y como en zonas como más cruciales cierto por ejemplo en la frente miren no es maravilloso se matifica wow bueno ahora voy a coger esta brocha más grande es la f02 para si compresaron ya la semana pasada y es la mejor listo entonces con esta brocha me voy a ir como poniendo polvo por toda la cara ya como en general de manera más libre ahora seguimos con otra parte que me parece crucial y es el contorno este contorno es de inglot también tengo mucho tiempo con él todavía lo amo es este que ven acá es como cafecito no es demasiado frío como deberían ser los contornos pero bueno funciona y voy a coger otra vez otra de estas brochitas de jambal que me parecen súper buenas en serio me voy como a poner un poquito por acá antes yo me ponía como el contorno súper alto pero ya siento que como que me beneficia más ponerme un poquitico más abajo y como realmente cortar si ven pues obviamente esto se ve súper loco en este momento pero lo vamos a mejorar voy a ir como difuminando con otra brochita hacia arriba lo que voy a poner como entre el rubor y el contorno va a ser bronzer una medio transición por así decirlo listo entonces va a terminar como esto de acá esto acá y también voy a poner un poquito como en esta parte de la frente porque yo tengo una frente extensa un poquito más los laditos yo creo que así como que me ayuda como a alargarme un poquito la cara si me pongo acá me acorta la cara donde si me voy a poner acá un poquitico como debajo de la papada para que se me marque un poquitico más la mandíbula últimamente hago esto todavía no sé si me gusta del todo pero es como que me pongo un poquito en la nariz pero también súper sutil pues súper poquito por ejemplo acá debajo acá como aquí acá y acá yo siento que cuando uno se echaba hace como que la cara le queda como en 2d entonces con esto como que trato de volver a darle como sombritas a mi cara seguimos con bronzer este bronzer lo amo es el mejor bronzer bueno yo no sé si del mundo pero por lo menos de la escena local es el mejor bronzer y es de sammy dice matte bronzing powder tiene que ser mate venden muchos bronzers y son brillosos y eso no es lo que queremos con mi brocha maravillosa de atenea también como de forma un poco más liberal voy a ir como uniendo el rubor y el contorno pero tratando como de ponerlo más hacia dentro de la cara que el contorno como que el contorno estaba muy hacia atrás este ya es como más hacia la mitad de la cara como hacia el centro y lo mismo acá y también me voy a poner un poquito acá debajo y en los laditos de la nariz sigamos con algo que últimamente estoy haciendo y me ha parecido súper buena idea y es echarme esta pomada de atenea es una pomadita de cejas este es el color top taupe como me lo explicó la la persona de atenea es que echo un poquitico acá como en la tap algo no me eché demasiado entonces limpio un poquitico lo estoy limpiando como ahí mismo en el tarrito me voy primero como a cepillar las cejas un poquito yo me las cepillo como para arriba y para afuerita y con esto voy como a hacer mini pelitos esto tiene que ser súper sutil para que no se vea raro yo siento que yo cometía un error súper grande y es que yo pensaba que como que por tener los pelitos negros de las cejas yo necesitaba como un lápiz o algo que fuera súper oscuro como para machear pero no realmente esto siento que es súper bueno porque se vuelve como una sombra como realmente la sombrita de las cejas como que se ven como llenitas de pelitos pero no como exageradas pues porque a gente que eso le queda muy lindo pero yo siento que a mí no entonces eso es como me relleno las cejas ya pues cuando me echo como el delineador este con el otro lado del pincel me voy como esparciendo pues yo sé que no es como la ceja de instagram la ceja perfecta no importa me parece que funciona lo mismo acá esta tiene como un poquito más de huequitos soy como un poquito más cuidadosa con eso ahora entonces vamos a seguir con los ojitos y voy a usar este primer de catriz que me parece súper bueno porque no tiene color bueno no sé si eso me parece bueno o malo pero no tiene color entonces me echo un poquito y con el dedo me lo esparzo y esto básicamente lo que hace es como que a uno la sombra como que le pegue más al ojo y le dure más miren odio que me hace esto y siempre me pasa me mete como la base en las arruguitas voy a coger este delineador que es de sammy también se llama day to night long wear eyeliner me voy a hacer como una rayita cerquita de las pestañas no sé si ahí se alcanza a ver bien miren como que la voy a ir como extendiendo eso no tiene que ser perfecto pues y lo que voy a hacer es pues con estas brochitas chiquitas me va a ir como medio difuminando eso hay que hacerlo medio rápido para que el delineador como que no se asiente no sé porque se seca se seca era la palabra que estaba buscando no se seque ya hice este está un poco fuerte pero esa es la idea también y lo mismo al otro lado no perfecto sino como una base cita se está un poco crazy y un crazy girl y lo mismo difumino súper breve y eso me da como un efecto medio como de cat hay pero súper fácil me estoy echando un poquito más acá porque siento que se me quedó como súper bien definido y el otro no tanto no crean como que no se lo pueden extender mucho porque la verdad es que la mayoría de veces uno se echa pues uno se lo hace muy chiquito y eso ni siquiera se ve cuando uno abre el ojo entonces es mejor como extenderlo un poquito más y que todos vean tu look precioso voy a coger un poquito de bronzer con una brochita como de sombra me lo va a ir poniendo como en la cuenca del ojo y haciendo como una especie de transición echo un poquito en la cuenca y bajo un poquito acá como donde está la rayita así varias veces hasta que sienta como que ya tengo una base para seguir echándome como otra sombrita este look es realmente el que yo uso cuando no sé cómo maquillarme pero me quiero maquillar y irme como que es súper fácil es súper a la pepa y con esta paleta de catrice es un poquito viejita ellos me la regalaron disclaimer color es beauty tiene diferentes color citos y lo que voy a hacer es empezar como a turnarme entre los cafés es cafés yo sé que se dice café no me café no me regañen voy a ir como usando diferentes tonitos de acá como este ese y este intensificando un poquito más el look y me lo voy como entrando un poquito más al centro del ojo para que luego como que si se da más grande no voy a difuminar como hacia afuera hacia arriba hacia afuera y ahora con el que estaba difuminando voy a ya así como echármelo en no sé cómo decirlo pero como en las partecitas de afuera ahora lo que me gusta hacer ay no sé que dice algo hay algo que hace ratico pues estoy usando y me gusta mucho lo único que no me gusta es el aplicador ya se los va a mostrar es esta sombra líquida de atenea que se llama sublime en el tono pizza huepucha yo veo que acá yo tengo como un montón de productos cierto pues como que a mí no se me ha acabado y miren como el aplicador es así como en metal yo no sé no puedo como coger los laditos hay súper pelle y como que ya se secó un poco lo que voy a hacer es echarme esta sombrita en la parte en la que no me echado tanta sombra si me entienden con esa parte vacía me encanta porque miren el brillo que da y es maravilloso eso sí tiene esta sombra es que se cae mucho un poquito más al otro lado un test caminemos un test yo creo que tengo que aceptar que esta sombra se me está acabando pero igual mi complaint sobre él sobre el aplicador sigue en pie cambie ese aplicador parce no funciona vamos con la parte de abajo y lo que yo estoy haciendo últimamente es que también con el café me voy como a poner no no me lo voy como a delinear el ojo realmente sino que me voy a poner como en esta parte y de ahí voy es como a ponérmelo un poquitico más abajo en la parte de afuera no sé si me hago entender pero es porque a mí no me gusta que luego se me vea como tan redondo y siento que cuando hago como una línea así como más cerquita de las pestañas aquí afuera se me vuelve demasiado redondo el ojo y eso no me gusta me gusta que se vea como más cat entonces aquí hago como así subirlo un poquitico acá y creo que así como que se me ve un poquito más grande el ojo no sé yo sé que se ve raro pero ya lo arreglar a veces sí como que varía un poquito esa parte de abajo porque a veces como que si me quiero delinear el ojo por dentro como que no sé depende como el mood me va a echar un poquitico de la sombra que me eché arriba ahí mismo ahora me voy a encrespar las pestañas con este encrespador de atenea que llevo como 25 años con él a ver les voy a confesar algo yo llevo mucho tiempo con esta pestañina que se llama lash sensational de maybelline entonces como ya estaba tan viejita dije como bueno voy a ir a comprar otra y compré esta que es lash paradise que yo antes la amaba pero yo no sé si yo cambié si la pestañina cambió pero me parecía horrible ya es como toda seca y toda grumosa es que vean como es como de verdad es súper grumosa si ven inmediatamente como que es súper messi messi 10 me sirve pero miren como que yo no sé pagar si bueno si se ve bonita para que me hizo quedar mal pero bueno yo me echo pestañina con la técnica de siempre que yo de hecho tengo un vídeo de eso en mi canal me hago como para los laditos y no les voy a contar el resto para que vayan y ganan otro vídeo y en la parte de abajo sí me voy a echar de la otra de la viejita porque no sé como que no quiero que se me vuelvan tan grumosas las pestañas esta las peino como hacia afuera pues yo no sé la palabra es peinar es que esta separa súper bien las pestañas un poco de esta sombrita que es como clarita pero brillante y me la voy a echar en esta parte de adentro listo y ahora solamente nos quedan los labios que yo estoy usando últimamente yo no sé qué les pasa como a los lápices míos yo creo que es mis sacapuntas y me voy como a delinear lo que estoy haciendo es como que me delineo ay yo no sé mis labios son súper raros como que tienen una parte como un falso borde entonces como que lo saco un poquitico de ahí solamente en esa parte de arriba en esta parte de abajo lo mismo pero solamente como en el centro para poder darle como formita acá porque esto suena como que me estaba analizando demasiado y si si yo hago así la boca se me da como para abajo entonces yo no quiero eso quiero que tenga como más formita hacia arriba entonces aquí un poquito de corrector que me quedó en la brocha subo esto un poquitico como que hago la línea un poquito más adentro y así hago como que no se me da la boca como tan hacia abajo como tan caída no sé es un rayo que uno tiene de los que nadie va nota pero sólo una nota para si este es de los mejores productos que compré últimamente es del de uno y es un labial un chico labial crayón no transfer es el tono nude a mí me gusta como encima de los labios pues como ya al final echarme otro poquito de aqua for como para que no se vean tan mates yo antes era súper fan del iluminador ya no tanto pero les voy a mostrar si me lo he hecho como me lo he hecho todavía tengo este iluminador de essence parece este iluminador si tiene por ahí cinco años pero es lo máximo nunca lo dejaré tengo uno nuevo pero este no se me ha acabado y no está malo entonces lo que hago es que yo ya no me lo pongo como en esta parte porque siento que eso me hace ver la cara más ancha o sea yo ya tengo la cara ancha me río y me lo pongo solamente como aquí como mirando al frente como en esta parte siento que así no se me marca como acá sino que solamente no no sé espero que me entiendan mejor dicho si se van a echar iluminador échense iluminador acorde a su cara porque todo el mundo tiene caras diferentes fórmulas diferentes proporciones diferentes se encuentren lo que a ustedes les sirve es el mejor tip que les pueda dar por ejemplo yo necesitaría algo que no me dejara que se me hagan esas arrugas acá pero sería botox y todavía no estoy ahí muchas gracias por venir muchas gracias por ver este tutorial gracias por sentarse a conversar conmigo un ratito me alegra mucho volverlos a ver bueno yo no los puedo ver estoy muy feliz me lo esperaba que es de estar acá, de verdad que vienen muchas cosas maravillosas se vienen muchas cositas en el próximo video les quiero contar un poquito de que ha pasado con mi vida y nada, de verdad que me encanta que estén acá, si tienen alguna pregunta cualquier codita, si lo hacen, me taggean si tienen preguntas, me escriben en los comentarios, los quiero mucho muchas gracias por ver, chao nos vemos en el próximo video, besitos yo antes era super fan del iluminador ay no, no me he sentado bien, ya bueno, ahora wait ah 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 está pasando un bus que gozarrón, no tengo sentido lo que dije